¿Qué tal banda? Seguimos aquí en el foro Cosa Nostra, MX en el aniversario de JSC Producciones y Diablo del señor Juan Santos. ¿Cómo están? Pues muy bien, aquí festejando al señor Juan Santos de JSC Productions. Pues un gran apoyo para el rock mexicano, de los pocos organizadores serios, no sé por qué no ha funcionado últimamente, pero serios, que metan una buena producción, que hasta ahorita cumple lo que ofrece. Aprendan, aprendan organizadores, por ahí echen ojo, porque como que a algunos se les están yendo las patas, ya saben a quién me refiero sin decir nombres. Y nada más de mandarle un fuerte abrazo a nuestro amigo Juanito, el boss, somos Mara y venimos a recondriblear un ratito aquí. Oh por Dios, yo los conocí en nombre, pero no en persona. Esperen, esperense que me hago... Me derrito como el hielo. No, pues qué buenísima onda, eh. Sí, yo pienso que los nombres están por demás, sí. Son del dominio público. No, pues qué padre, ¿no? O sea, qué buena entrada, qué buena onda que sean tan sencillos. ¿Qué me puedes contar del día de hoy? No, pues siempre es un placer. Referente a la sencillez, es algo, yo siento que es algo sencillo porque es algo que te gusta, vienes con el corazón. No vienes buscando una pose, vienes a disfrutar. Todos somos iguales, o sea, por supuesto el grupo tiene un estatus, pero eso no implica el que tú cambies, ¿no? Es un placer venir aquí a degustar con buen Juanito Santos, que ha sido un pilar importante en el desarrollo del rock mexicano. No, pues qué más te puedo decir, disfrutar, disfrutar el rock and roll. ¿Qué nos pueden contar acerca de sus inicios, de lo que han visto en todo este trayecto y que ahorita actualmente las bandas nuevas, qué se les olvida, qué puedan aportar, qué les pueden ustedes aconsejar? Pues mira, ahorita por ejemplo, yo creo que de los inicios de Mara muchas bandas, muchas bandas ya los conoce, ¿sí? Lo que ahora estamos disfrutando es un festival como se hacía en los años anteriores, que venías, tocabas, te quedabas a convivir, nos quedábamos a convivir como todas las bandas. Hay muchos que viegan, tocan, ahora sí como Fidel Castro cuando vino aquí a México, llegas, comes y te vas. No, eso se trata de una convivencia no solo con la banda, no solo de venir a tocar, sino de convivir con tus compañeros, con tus colegas músicos. Como lo hacíamos antaño, llegabas y te quedabas a cotorrer con Toño Lira, con El Aragán. Ahora muchos llegan con, neta, hay veces que me tachan como que de déspota y de que hablo de más. Llegan con unas círculas de rockstar, llego, toco, me voy, no saludo. O sea, qué pedo, qué pedo. Eso es una comunión, somos una familia, somos una familia rocanrolera. Venimos a rock and rollar, a convivir con la banda, a convivir con nuestros colegas. Eso es lo que me está gustando de este festival. Y a toda la banda, a toda la banda, ¿qué pasa? O sea, apoyen a su música, apoya tu rock, apoya tu música, apoya tu movimiento. O sea, ¿eres rock 100% o qué eres? O sea, me da tristeza ver un festival con tan buena producción, con tan buen lugar, tan ubicado. Y que no vaya la banda, o sea, carajo, banda, ¿qué les pasa? Es tu movimiento, es tu vida. Eres tú, tú eres 100% rock o no lo eres. Te reto que lo demuestres. Participa en ese tipo de eventos donde te dan una buena producción. No de cinco pesos, ni de cuatro, ni de tres. O sea, te dan una producción que va a costar un poquito más. Pero vale la pena, vale la pena. Disfruta tu rock al 100%. Lo barato sale caro. ¿Tú qué nos puedes contar? Pues, ¿qué te puedo decir? Eh... Ya acá les echó, les echó, les picudió y está bien, ¿no? Para que despierten, ¿no? Pues, sí, claro que sí. Bueno, ¿qué te podría decir? Referente a las bandas igual. Ha habido una etapa donde muchas bandas tocan covers. Ok, está bien el cover, pero yo pienso que está perdiendo la esencia de la expresión propia del músico. Si quieres gritar, grita, ¿no? Pero es tu grito. Eso deben de hacer las bandas, ¿no? Expresarse con sus propias ideas, su propia música. Una identidad propia. Es lo que yo veo. O sea, hay muchas bandas, pero falta más identidad. Yo las invito a que hagan eso, ¿no? A que se expresen. El rock nació así contestatario, ¿no? Ante la imposición de los mayores, dijeron, no, nosotros somos esto. Entonces, no se debe perder ese espíritu. Es lo que es lo que le faltaría a las bandas nuevas, ¿no? Expresarse, pero con sus propias ideas. Y adelante, o sea, esto tiene para mucho... Hay mucho talento. Falta direccionarlo bien, ¿no? No agarrar y tocar una canción de José Luis Perales y vámonos, ya. O voy por el... Voy a echarme una chela y a ver qué vieja encuentro, ¿no? No, algo más, algo más. Y pues aquí estamos. Es lo que yo veo ahorita. En realidad, ojalá cambie. Antes había grandes bandas y se expresaban su propia música, ¿no? Yo pienso que ha cambiado un poquito eso. Hay que enderezar un poquito el rumbo del barco. Pero todo lo veo... Lo veo bien. Va en buen camino este rock mexicano. Muchas gracias. ¿Próximas fechas? Bueno, ahorita tenemos la próxima S en el Foro Moctezuma. En el Foro Moctezuma. Vamos a estar... Es la primera producción de Mara. Vamos a empezar a producir tocadas, a producir eventos. A producir eventos porque desgraciadamente hemos visto producciones muy pobres, muy pobres. Con falta de seriedad, de profesionalismo. Y sobre todo, banda, no me anuncies si no haces tu depósito. Ya vamos a trabajar. Nosotros somos una banda que somos 100% profesionales. Si alguna vez ves anunciado a Mara y no llega, no es por cuestión nuestra. Es por cuestiones externas. Y ustedes saben a lo que me refiero. Esto es un movimiento que hay que respetarlo. Hay que respetarlo. Si eres profesional, comienzas respetando tu propia música. No por ser rock, rock mexicano, rock urbano, metal mexicano. O como que le quieras llamar la etiqueta, tú pónsela. No por ser mexicano es barato. No por ser mexicano va a ser gratis. O sea, no te dejes engañar. O sea, nosotros no estamos aquí por amor al arte. Como tú tampoco vas a la tocada a regalar tu dinero. O sea, todo es recíproco. Cuando tú vayas a ver a Mara, vas a ver un show 100% profesional. ¿Sí? Me faltó hasta el molcajete. Pero yo pienso que la banda se merece un espectáculo con un músico rocanrolero que use un vestuario. No a la bermuda. No a la camiseta deslavada. Por Dios. Por Dios. Somos rocanroleros. No somos salvañiles. Discúlpame. Yo sé que me van a ir, pero directo a la yugular. Directo a la yugular, pero ¿sabes qué? Me vale madres. Chíñenle, trabajen y preséntense con un show 100% profesional. Nuestro rock mexicano se lo merece, carajo. Carajo. ¿Somos roqueros o somos payasos? Próximas fechas, Foro Moctezuma. Y también quiero que visites el muro de Mara, mararock.com. Ahí te van a estar publicando todas las próximas fechas, garantizándote un show 100% rock mexicano profesional de altas, de altos vuelos, ¿sí? No te vas a arrepentir. Sigue a Mara, sigue a Mara. Tenemos, creo que no tenemos cuatro fans, pero sí tenemos como 20. Vamos a juntar 25 y vamos a hacer un movimiento. Mararock.com, Agustín García en Facebook, Aldo de la O, su amigo, su compadre, su... Si quieres contratarme, también sé hacer mole los domingos. Les agradecemos mucho, estamos al pendiente de ustedes, como ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Estamos al pendiente de Mara, esperamos ver en otra tocada. Esto es Rock Wicca, el TV, y ellos son Mara. Queremos agradecer a nuestros amigos de... Rock Wicca. Rock Wicca, que es la primera vez que estamos con ustedes, que haya muchas más. Vamos a estar en contacto, los vamos a invitar a un ensayo, para que vean lo que es Mara en un ensayo. Como nos preparamos antes de una tocada, ¿sí? Y aquí estamos, y que viva el Rock Mexicano, porque Mara es 100% Rock.